8 con 10, a ver, sobre el tema de los pristas, vamos a tomar la nota de reforma, la nota de Claudia Salazar y Erika Hernández, dicen se encamina Lito hacia la reelección, dice esta nota, en menos de una semana el dirigente tricolor Alejandro Moreno modificó los estatutos para poder reelegirse por 8 años más al frente del partido, logró que la elección corra por cuenta de un consejo político a modo y amenazó con la expulsión de sus críticos, pese a las impugnaciones que ha provocado a Lito, aplanó el camino para su reelección y hasta el momento no se vislumbra ningún obstáculo que lo impida, en fin, ya sea un recuento y bueno, pues todo parecería que así será, salvo que hay una impugnación de, leo también la nota de la propia Claudia Salazar, dice impugnan pristas ahora la convocatoria, los expresidentes del PRI que la semana pasada impugnaron los acuerdos de la 24 Asamblea Nacional Tricolor, ahora presentaron un recurso contra la convocatoria para la elección de una nueva dirigencia que permita la participación de Alejandro Moreno para otro periodo, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa con el apoyo de Dulce María Sauri y Mario Fabio Beltrones demandaron que ante la gravedad de los hechos se suspende el proceso iniciado en el partido en lo que se resuelve el fondo de la demanda, el viernes la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI emitió una convocatoria que tomó como base, papapapán, tales reformas estatutarias, en la convocatoria se señala que el actual presidente, Alito, y la secretaria general, Carolina Viquiano, podrán participar en el proceso y su periodo de 2019-2023 será considerado como el primero de tres posibles. Muy bueno, no es sorpresa, ¿no? Alejandro Moreno así se hizo del control del partido, tiene el consejo, gana las elecciones con el noventa y tantos por ciento de los votos, así lo ha venido haciendo y por lo visto así lo hará, y además sin ningún empacho. No solo Alejandro Moreno, Alejandro Moreno y los suyos, su grupo. Si no los detiene el tribunal electoral, pues Alejandro Moreno y los suyos estarán al frente del PRI. Nosotros decimos a perpetuidad, porque ocho años a partir de este momento es perpetuidad. Es hasta el dos mil treinta y dos, imagínate, dos mil treinta y dos. Y quien gane las elecciones del dos mil treinta quizás estaría acercando a la mitad de su gobierno. O sea, pasaría todo el de Claudia Sheinbaum y... ¿Cuántos de quienes hoy están protestando contra eso ya no estarán vivos por edad? Por ejemplo. Pero bueno, pues ahí está también el resultado de los desencuentros de los PRIistas. Muchos de ellos se fueron antes de la elección. Se fueron algunos al Partido Verde, algunos a ningún lugar. Otros dicen que siguieron en el PRI, aunque tú recuerdas haber visto a Pedro Joaquín Codwell haciendo algo en las campañas. No. No, ni tampoco Francisco Lovastida. Al propio Enrique Ochoa, Francisco Lovastida. También aquí se debe decir, bueno, ¿y desde dónde protestan ustedes? Entendemos casos como el de Malio Fabio Beltrón. Se fue a hacer campaña y campaña dura a Sonora y aunque no ganó la elección, obtuvo un segundo lugar que le permitirá a él ser senador. Estarán en el Congreso. Lo expulsen del PRI o no lo expulsen del PRI. Él será senador. Pero Enrique Ochoa, le mandamos un saludo, siempre muy amable con nosotros. ¿Dónde estuvo Enrique Ochoa? ¿Dónde estuvo Dulce María Sauri? ¿Dónde estuvieron en la campaña? ¿Qué hicieron para enfrentar a Morena? Y hoy vienen a reclamar que se quiere eternizar la dirigencia del partido. Pues, ¿dónde estuvieron ustedes? Y por otra parte, pues, Alejandro Moreno y los suyos dicen, ¿cuál perdimos? No, hombre, perdieron ellos. Perdió Cedillo. La gente no votó en esta elección por Cedillo. Usando un poco el método López Obrador, claro. No, nosotros nunca fallamos. Todos los males vienen del pasado. Nosotros somos muy buenos. Nosotros vamos a levantar al partido. Pues, ahorita, así como decían, imposible que haya una mayoría calificada de Morena. Vamos a estar muy cerca de tener la mayoría absoluta. Y vamos a dar la pelea. Vamos a ganar la Ciudad de México. Vamos a ganar Veracruz. ¿Cuál otro? Decían que vamos a ganar Yucatán. Morelos. Vamos a ganar Morelos. Vamos a dar la batalla en Puebla. E incluso vamos a tener una alta votación en la elección presidencial. Tache, 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 tache. Desastre la elección del 2 de junio. Y ante el desastre ya lo dijimos en vez de que hay un gesto de decoro. Es decir, perdimos, sí. Nos vamos a hacer un lado. Que vengan otros. Dicen, perdimos, nos quedamos con lo que queda y nos quedamos para siempre. Porque lo que queda es un partido que nos va a dar muchísimo dinero, que nos va a permitir controlar, manejar algunas posiciones en Cámara de Diputados. Nos van a decir que van a tener setenta y tantos diputados y quién sabe cuántos senadores. Son un partido irrelevante, salvo que se alíen con Morena. Que va a ser bien interesante ver a este partido que durante tres años ya esta dirigencia dijo que Morena era una tragedia para México. Verlos ahora trabajando con Morena. Salvo que digan que con el truco de la doctora Sheinbaum las cosas serán diferentes y entonces basta de confrontación. Y entonces el PRI se irá haciendo diminuto, se irá haciendo chiquito, será un nuevo PT, será un nuevo Partido Verde. Pero tú le ves a Alberto Anaya del PT algún problema con su a veces tres por ciento, a veces siete por ciento. Para nada. Feliz de la vida. A la dirigencia eterna del Partido Verde les ves algún problema con ser el partido a veces del cinco por ciento, a veces del nueve por ciento, ahora creo que del diez por ciento. ¿Tú le ves algún problema a Dante Delgado? También manejan sus partidos como si fueran propiedad de ellos. Y ay, por favor, no nos digan que quieren réplica para decirnos que no es así, que son democráticos que tuvieron la convención del dos mil veintiuno y la asamblea del dos mil veintidós, que manejan los partidos como negocios de ellos. Cuando son negocios, no estoy diciendo que roben. Negocios, lo manejan como si fueran negocios. Reparten las pociones, reparten los recursos. Para allá va el PRI. Y ante eso, pues algunos PRIistas, algunos muy decorosos, que salen ahora con alito, dicen ante eso y la orfandad, ante eso y la nada, pues mejor hacernos chiquitos, convertirnos en un partidito. Pero mira qué feliz es el Beto Anay en el PT. Qué felices son los verdes con su partidito. Qué feliz es Dante Delgado con su partidito. Y pues qué feliz va a ser Alito y nosotros con nuestro partidito. Y se lo apoderan y no hay problema. Pues ya tenemos tres experiencias ahí a la vista. El PT, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Lo único que tienen que hacer cada tres años es garantizar tener más del 3% de los votos. Y con eso... Con eso camina el negocio. Y los que no quieren estar con nosotros, que se vayan al... Los expulsamos, los iniciamos un proceso. Irse a donde quieran. ¿Y qué va a decir el Tribunal Electoral? Pues lo veremos. Y como siempre les ha dicho Alejandro Moreno, ¿cuánto valen? ¿Cuántos traes atrás? Pero también, ¿cuánto vale Alejandro Moreno? El presidente derrotado de un partido derrotado. Hoy no vale para términos de competencia, no vale... Y por favor, que no nos digan que quieran entrar para decir que obtuviera el 11% y tanto, 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 tanto. No, no, pero para términos de posesión de partido, los necesarios, ¿no? Pues sí, para mantener. 11% se pueden ir perdiendo. En la próxima elección, si pierden la mitad de los votos, van a tener 5.5% sí el negocio. Y si es necesario en el 2030 aliarse con el demonio, se aliarán con el demonio para mantener el negocio. Y que hagan corajes Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Cotuel, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuviste? Pedro, ¿dónde estuviste Enrique? Dulce, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvieron? En esta elección, que era tan importante. En ninguna parte. Y ahora quieren regresar a los órganos del partido, Ciro. 8.20, hacemos pausa.